Si hay un espacio dentro de nuestra casa que utilizamos en pocas ocasiones, pero es igual de importante que el resto sin duda es el comedor y hoy os quiero dar buenos consejos para lograr un comedor elegante que no pasa de moda y os voy a dar un par de trucos para tener un comedor espectacular, cómodo y muy acogedor para vuestros invitados. A pesar de que las últimas casas que he decorado eran de un estilo más bien contemporáneo, el comedor es un espacio que es muy importante ya que ahí pasamos poco rato, pero nuestros invitados se tienen que sentir como invitados muy especiales y os quiero dar un par de consejos para lograr un comedor que realmente sea perfecto. Por ejemplo, con un diseño muy natural con madera, nada recargado, inspiración, estilo minimalista. Pero igual de importante es la iluminación del comedor y eso no depende necesariamente del estilo del cual tenga el comedor. Y otro componente muy interesante es la decoración del comedor en y hoy os quiero proponer una decoración con obras de arte y las obras de arte muy clásicas. Ya no los hemos visto hace mucho tiempo, ahora estamos más enfocados en decorar nuestras casas con obras de arte moderna, igualmente en el comedor. Muchos de mis clientes en ocasiones tienen dudas de qué forma decorar su casa en general y el comedor. ¿Cuál es la mejor forma para generar una casa que no pasa de moda? Aquí os dejo un vídeo donde ya os he hablado de tendencias actuales, como por ejemplo de forma muy natural, con poco color, con pocos elementos decorativos, con muebles cómodos, acogedores, con tonos monocromáticos, y como podéis ver, estos comedores tienen una inspiración entre minimalista, algo asiático, pero a la vez muy natural, sobrio, una tendencia que hemos visto hace bastante tiempo, que las grandes casas de lujo ya no tienen este aspecto tan recargado. Ahora estamos muy centrados en vivir nuestras casas con pocos elementos, estamos más centrados en tener un espacio muy acogedor. ¿Cómo lo logramos? Pues no llenándolo, todo lo contrario que hemos hecho hace como 15 o 20 años. Hemos puesto muchísimos elementos decorativos, ahora reducimos la decoración de nuestra casa a lo que realmente es esencial y lo vemos aquí, en estos comedores. Exactamente lo mismo para los colores, ya que el mobiliario es muy natural en estos comedores. Exactamente lo mismo para las paredes, tonos muy sobrios. Ni azul, ni rojo, ni verde, nada que pueda destacar. Casi es un espacio que casi podemos decir que no tiene color, porque está entre blanco y blanco roto. Y esto es el hilo conductor ideal para tener un comedor muy subrio, que no pasa de moda. Pero otro factor muy importante es la iluminación del comedor. Por un lado podemos iluminar, por ejemplo, una obra de arte, un centro de mesa y al otro lado tenemos que crear una iluminación como para estar a gusto, para poder subir y bajar un poco la tonalidad y la intensidad de la luz. Y aquí os doy un par de propuestas que actualmente vemos un diseño a nivel de iluminación para comedores muy contemporáneo, con acero, con latón, con cristal, nada, tipo candeleros antiguos, nada de esto. Y por si acaso tenéis dudas sobre las últimas tendencias, suscribiros al canal. Aquí os cuento absolutamente todo. Pero también es muy importante tener en cuenta que la iluminación del comedor tiene que estar acorde con el diseño del comedor en general. Es decir, cuando se trata de un comedor, como vimos anteriormente, por ejemplo, de un estilo muy natural, sobrio, atemporal, con poco color, no podemos recargarlo con una lámpara antigua. Entonces casi utilizamos lámparas impercibibles. Casi que no se ve. ¿Qué os parece este estilo? Dejarme un mensaje a ver si llegamos a una conclusión cuál es la mejor forma de iluminar el comedor. Y en otros vídeos os he dicho que cada espacio dentro de nuestra casa tiene que tener un punto focal. ¿Y cuál lugar dentro de nuestra casa mejor que el comedor para colocar ahí una obra de arte? Algo muy llamativo. Y esto se presta sobre todo para espacios más bien sobrios, para que esta obra de arte, este elemento, tenga todo el protagonismo. Y lo vemos aquí. Y en líneas generales, en los últimos años hemos visto que la decoración contemporáneo, moderno, minimalista ha cogido muchísimo protagonismo. Aquí os dejo un vídeo donde ya he hablado del diseño contemporáneo. Estoy seguro que os va a inspirar un poquito. Y lo vemos de nuevo aquí con estos comedores, con obras de arte. Cobran toda la importancia, pero no obstante también es importante la iluminación, la comodidad. Pero cuando colocamos una obra de arte muy llamativa, muy moderna, siempre es mejor tener un espacio sobrio para que esta obra de arte, este cuadro o este espejo o esta composición de cuadros, puede lucir sus mejores ganas y nos llama muchísimo la atención. Y a pesar de que en los últimos tiempos me he enfocado más en trabajar con empresas inversoras, reformando y decorando casas para inversores, es decir, servicios bancarios, en muchas ocasiones también aquí en el estudio, hemos decorado estas casas para inversores y el comedor es igual de importante que el salón, que la cocina, por ejemplo. Espero que el vídeo os haya gustado. Dejarme un mensaje a ver qué os pareció, por ejemplo, las obras de arte. Si estáis más en favor en obras de arte para decorar el comedor, diseño clásico o más bien moderno. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. Y si os interesa trabajar con pisos bancarios, con mucho gusto, no más me tenéis que mandar un mensaje y os contesto enseguida. Gracias por acompañarme de nuevo.